¡Pongámoslo a prueba! Hola mis panas, he creado una máquina y la estamos poniendo a prueba, así que grabaré todos los intentos y luego los estudiaré. Y después sacaremos los resultados. Así que comience mi experimento. Vale, hay que probar por los giros y tenemos unos acompañantes. Señora, los frenos no funcionan. Agarra... Ayuda panas, me falta un brazo y una pierna. Hemos podido llegar un poquito más arriba. Ponle a tope a este tren. Menuda basura de botón y menudo estafador. Así me gusta esclavos. Digo, panas. Señora, nos tiene que pagar una multa por pasarse el límite de velocidad. ¿Y si convertimos el tren en un coche de carreras? Menuda preciosidad panas, creo que se viene algo increíble huachos. Me equivoqué de camino, XD.